Continuamos aquí en Despierta RD con temas bastante interesantes para ustedes. Así que ahora en la entrevista está con nosotros desde la provincia, provincia de Alta Gracia, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Hanlen Melo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer como siempre estar aquí. Bienvenido Hanlen. Siempre tocando temas de importancia, sobre todo que en este momento que estamos en una división del país con el tema de... Una división ideológica básicamente. Sí, básicamente eso. Yo lo que he dicho es que para no tener nada en este momento, porque tenemos un código que lamentablemente tiene más de 100 años, un código que ya no es funcional ni hace bien para la sociedad, vamos a tener un código penal que por lo menos pueda esterificar un sinnúmero de delitos y ya posterior, ya entonces manejaremos el tema de las causales, que es lo que ha parado básicamente el código. ¿Será eso cierto, el tema de las causales? Sí, es... ¿Tiene tanta fuerza eso? Pero hay otros temas. ¿Tiene tanto ya que las causales iban a quedar fuera y que se trabajarían en una ley especial en la... De hecho, el expresidente de la Cámara, el compañero Rubén Maldonado, había sometido un proyecto de ley para sus fines, y el propio presidente ha dicho que en otros países lo que se hace es que cuando hay temas así, se dirime en la Corte Constitucional, en este caso, República Dominicana, lo que tiene es un tribunal constitucional. Entonces, es un tema como que hemos frenado el código penal por algo que es importante, que hay que darle seguimiento, hay que darle el carácter que se merece, pero vamos a continuar con el proyecto para entonces hacerle alguna mejora, como se le va a hacer ahora en la Cámara de Diputados, pero no pararlo, porque si se para entonces vamos a durar 10 años más esperando el código penal. Bueno, hacemos exigencia al sistema de noticias, hacemos exigencia a los jueces, pero ¿cómo un juez puede catalogar un crimen? Por ejemplo, el ciberdelito que está testificado, el ácido del diablo, el cuatralismo, un sinnúmero de delitos que están ahí, en ese nuevo código, no hay forma de hacerlo. Pero hay otros temas, por ejemplo, en las vistas públicas, hemos podido presenciar la preocupación de la ciudadanía, aparte del tema de las tres causales, con respecto a la responsabilidad de la iglesia, al cúmulo de penas, o sea, hay otros temas que están... A la corrupción, por ejemplo, que ayer le comentaba... ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, yo pienso que hay temas que se pueden mejorar, por eso, de hecho, es que la Cámara de Diputados ha hecho un ejercicio interesante, democrático, porque fíjese que llamó a una vistas públicas. ¿Entonces, ¿sabes cuántas personas hablaron ese día? 102 personas. A las 11 de la noche de la Cámara. 11 de la noche. Entonces, ¿qué te indica? Que la Cámara ha hecho un trabajo para escuchar a la población. ¿Habían hecho otra vistas públicas? Bueno, la Cámara de Diputados sí, había hecho varias. El Senado no. Porque recuerden que son varias. El Senado lo aprobó, como entendía, sin lectura, y lo aprobó. Yo pienso que la Cámara de Diputados ha hecho un ejercicio interesante, un ejercicio democrático, porque escuchó a la población. Inclusive, ahí hubieron personas que repitieron a través de los mismos temas, pero había que escucharlos, porque ya era un derecho... Hanley, ese no es un código de la impunidad, porque 20 años de prescripción para la corrupción administrativa, eso no puede ser. Eso sí yo ayer le comentaba. A la ladrónia, sí, mira. Ay, qué bueno, yo tengo 20, me robé tanto. Yo le comentaba al presidente Alex, me dice, bueno, pero hoy en día no tenemos nada. O sea, si aumentamos 20, vamos avanzando. Y yo digo, sí, presidente, pero hay que ponerle por lo menos 40 años. ¿Para qué? Para que el tema de la corrupción sea algo que la población entiende de qué es. Porque si tú lo dejas así, ¿qué va a pasar? Entonces, la población va a decir, ah, los diputados son cómplices. Porque 20 años, yo me voy a robar 20 millones de pesos, 100 millones de pesos, y voy a parar 20 años, y ya yo estoy bien. No puede ser. El tema de la corrupción. No debe prescribir eso. La gente está atravesando un proceso en este momento de aprobarse ese código. ¿Qué sanción se le establecería con el viejo o con el nuevo? Porque la ley no es retroactiva. O sea, ¿qué pasaría ahí con los casos del pasado gobierno del PLD, por ejemplo, que están abiertos aún? Bueno, en ese caso habría que ver la interpretación de los jueces. Recuerda que los jueces manejan muchas veces la sentencia por interpretación y apegado al código, pero limitado por lo que decía en principio. Yo diría que habría que someterlo con el código viejo, lamentablemente, porque el proceso se inició. ¿Qué prevé el código viejo con ese tema de la corrupción? Prescribe. Muy poca cosa, muy poca cosa. No prevé nada. Habla de forma ínfima. Porque es un código, repito, más de 100 años. ¿Y el tema este de los tribunales militares? Eso sí es preocupante, porque veo entonces que están sacando las iglesias y también el tema de los militares, como que no lo veo claro. Esa parte también, inclusive, en el día de hoy, yo estaré visitando la comisión que hoy ya tiene que rendir el informe, porque hoy la sesión... 143 observaciones. Sí, pero al final son observaciones cuando tú le buscas el fondo, casi son lo mismo. Entonces, muchas veces son temas de fondo, no son de forma, ¿no? Entonces, lo importante es que la comisión pueda hoy, a quien yo pienso que ha hecho un trabajo interesante, esa comisión de justicia, encabezada por el presidente Alexis Jiménez, Alexis Jiménez, perdón, y otros miembros de esa comisión ha hecho una labor interesante. Ahora bien, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber puntos que no hay forma de uno ponerse de acuerdo, porque somos 11 millones de dominicanos y quisiéramos que el código no... ¿Pudieran acoger alguna de esas observaciones? La gran mayoría se han acogido. Obviamente, en la vista pública, lo que se escuchó fue mucha crítica, muchos temas que al final del día, la gran mayoría de los comentarios que se hicieron en la vista pública, estaban incluidos. ¿Pero eso quiere decir que el código vuelve al Congreso, al Senado? Debe de volver al Senado, obligado. Lo que el Senado no puede es modificarle ni una coma. Entonces, tendría que volver otra vez a la Cámara, y ahí entonces, si realmente no hay tiempo. Yo pienso que el tiempo, si hay la voluntad política, como yo he dicho... ¿Hasta el 26 tienen ustedes? Tenemos hasta el 26, pero no es que tenemos hasta el 26, es que si hay voluntad política hoy, por ejemplo, se aprueba hoy las modificaciones, se aprueba hoy en el hemiciclo, que tenemos sesión, se movió a la sesión de hoy, eran las 10, se movió a la una para darle tiempo a la comisión, porque tú pudieras trabajar y, evidentemente, dieron un informe que se debe llevar al hemiciclo. Pero, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ustedes llegar al final de estos cuatro años para, con esta prisa, aprobar el Código Penal? Porque tienen, desde el inicio, esa era la promesa de campaña desde el 2019, y llegar la voluntad política de manera mágica en los últimos días de la legislatura y también del periodo que le corresponde a esta camada de legisladores. Mire, como Fuerza del Pueblo, hemos hecho exactamente lo que está acá a decir. De hecho, el pasado lunes hicimos una rueda de prensa en el bloque de diputados, porque entendemos que no hay una prisa como tal si necesitamos el Código, pero cuál es la premura, o sea, cuál es el afán de aprobarlo corriendo. Yo pienso que también tenemos que verlo desde el punto de vista idealista, y como dije, si hay voluntad política del gobierno, que recuerda que el gobierno es lo que maneja la mayoría de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, si hay esa voluntad de aprobar el Código, se va a aprobar. ¿Será para que la responsabilidad sea compartida? Que luego que se diga, bueno, que el Código es deficiente, sí, pero lo aprobó junto a la oposición, también votó y estuvo a favor. Pero a partir del 16 de agosto, la Fuerza del Pueblo va a tener más legisladores en la Cámara de Diputados. ¿O será porque vienen otros proyectos? Porque ya el presidente Abinader dijo que va a exigir más productividad por parte del Congreso completo, porque vienen diferentes reformas. Sí, pero si hay un Congreso que trabaja, yo creo que es el nuestro. Nosotros somos un Congreso que, modesta y aparte, tenemos una cantidad importante de proyectos que hemos sacado de la Cámara de Diputados. Inclusive yo que estoy en la Comisión de Contratos, hay contratos que tienen 30 años. Gente que había comprado un terreno, que había comprado un apartamentico, que había comprado bienes y no podía tener un título por falta de seguimiento. Inclusive en el día de hoy nos vamos a reunir a las 9 de la mañana antes de la sesión para trabajar y poder enviar a la LMS una cantidad de ciento y tanto de contratos, personas que compraron inmuebles y hoy en día no tienen un título de propiedad por falta quizás de seguimiento. Al final del día lo que nosotros tenemos que hacer es dos cosas como Congreso. Ser siempre coherente con lo que hacemos y con lo que decimos. Lo acabo de decir algo interesante. O sea, si el Código Penal se comenzó desde el año 2016 y yo, que tengo varios años en el Congreso, 14 años, gracias a Dios y al pueblo de mi provincia de Alta Gracia, siempre que inicia un cuatrienio hay una prioridad y el Código Penal yo tengo tiempo viéndolo. Pero pasó también lo mismo con la ley de partido. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Que había necesidad imperante que había que aprobar la ley de partido. No sirvió para nada. Se aprobó, pero ¿qué pasó? Se zancochó. Sí. O sea, era un afán de que el Ejecutivo la quiera aprobar. Pero ¿cuál es el afán? O sea, ¿por qué no la vemos al paso y hacemos lo que tengamos que hacer? Ahora, el país sí necesita un Código Penal de una forma u otra, un Código Penal moderno, un Código Penal que vaya apegado a los principios actuales, a los crímenes actuales y que podamos defender al ciudadano. Con el tema de la personería jurídica, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de que si un padre viola a un niño, bueno, el padre sea juzgado, pero si la Iglesia por omisión ocultó eso como institución, de manera civil debe ser sometida. Igual ocurre con los partidos políticos. Y el Estado Dominicano. Exactamente. El Estado Dominicano está fuera de eso. Y las instituciones jurídicas también empresariales. Son cuatro elementos. ¿Usted está de acuerdo con los cuatro que se han sometido? Yo pienso que igual, debe haber un híbrido en ese caso. Y todo el que cometa una falta debe, o sea, no puede haber distinción ni de institución ni de persona. Al final, la Iglesia Católica, que yo soy católico, por eso le hago la pregunta, romano, voy todos los domingos, voy todos los domingos a la Basílica. Allá a la Basílica. Si no estoy en Higüey, voy en Punta Cana. Pero lo que quiero decir es que todos somos iguales ante la ley. Eso yo siempre he escuchado, como abogado, es una máxima que reza de forma imperativa. Pero la Iglesia debe ser sometida como institución jurídica, civilmente. Todos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo con que si hay una falta grave ante un miembro de la Iglesia, bueno, el miembro de la Iglesia es que debe de ser juzgado. Ahora bien... La institución no. Bueno, si se determina de que la institución fue cómplice de ocultar informaciones, de un sinnúmero de temas que se dan muchas veces, no solamente en la Iglesia. que la Iglesia cristiana ha pagado, la Iglesia católica ha pagado millones y en Europa también. En Europa, sobre todo en Europa. Millones. Principalmente por ocultar. Como institución. Ocultar los tránsitos. Por eso. Entonces, por eso digo que no podemos, unos y otros no. Entonces, vamos entonces también a la Iglesia protestante. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Que los últimos casos, la mayoría han sido evangélicos, pero hay una particularidad. Por eso yo digo todos. Entonces, es un tema de verlo. Por eso yo digo que no sé cuál es la premura, cuál es la afán de aprobarlo corriendo al final de una legislatura. Vamos a verlo, vamos a hacer modificaciones, que se apruebe en la Cámara de Diputados, se mande el Senado y el Senado que lo apruebe. ¿Qué pasa en el Higüey que hay tanta delincuencia? Yo te iba a decir que también con el caso de la Iglesia protestante, hay últimamente, hemos visto que esos casos de falsos pastores que son violadores y que están en proceso de juicio. Son de todos, porque hoy en día una persona que va a una iglesia por dos o tres años, se aprende dos o tres palabritas bonitas, compra o consigue un solar prestado y no, ya es una empresa productiva. Por ejemplo, estos dos últimos casos, ya la Iglesia de la Angélica dijo que no eran parte de su ministerio. Entonces, al final, esa responsabilidad... ¿sabes qué pasa con eso? Usted va, por ejemplo, a Higüey y usted habla con Monseñor Jesús Castro, Castro Marte, amigo y hermano de don Gilbert y mi hermano. Hermano mío. Y usted habló con la Iglesia católica, pero tú, a Higüey, tú tienes que hablar con la confraternidad de Patores, con la confraternidad de... hay cinco instituciones a las cuales yo respeto y admiro porque hace un trabajo loable. Esa institución. Pero siempre hay uno o dos que son la... La cualquerización. Que son la red mala. Entonces, esa red mala o se regula mediante alguna institución que le dé el aval de usted poder ser un pastor, porque el pastor es un trabajo para mí fuera de serie. Pero la Iglesia tiene algún tipo de responsabilidad de no supervisar quienes están predicando en su nombre. Lo que pasa es que la Iglesia no puede controlar la cantidad exorbitante de iglesias que hay. Usted va, por ejemplo, a un barrio y hay 20 iglesias protestantes. Cristianas. 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 Exactamente. 20 iglesias. Pero Hanley... Hanley... Hay una ley que crea y que le da protestar a los pastores cristianos para bautizar, ¿no? Para casar. Correcto. Porque esa ley no se modifica y regulan de que, por ejemplo, en este cuarto nosotros estamos haciendo el programa. Si yo quiero ahí, le digo, permiso, señores, y pongo ahí que digo, Iglesia Gilbert Guzmán y comienzo a predicar, ya todo es una iglesia. Así es. Y eso, eso debe regularse. El tema no es... El tema no es... Da la oportunidad de crear falsos, falsos... El tema no... Viene un tigre que se llama el profeta con un corte de pelo de delincuente y comienza a vocear porque toman una forma y comienzan a vocear y ya la gente cree que de verdad y son delincuentes... Es un nuevo estilo ahora. Entonces, eso hay que regularlo. Debería regularse sobre todo el perfil. Claro. Quién es que se le da esa facultad de ser pastor porque es un pastor que va evidentemente... Un señor que seguro en la noche se dio dos fundazos de marihuana o de droga y se puso y agarró un micrófono en la tarde. Eso es lamentable. Por eso yo digo que República Dominicana... Y a violar muchachos. Somos un país que tenemos demasiadas leyes. Lo que tenemos que hacer es que no es crear más leyes, es que haya más régimen de consecuencias. Por ejemplo, ese ciudadano desaprensivo que hizo eso en Higüey, hay que agarrar que ese jamás en la vida se le ocurra por una iglesia porque ahorita agarra, sale preventivo y un grupo de personas que él entiende de que son sus fieles lo van a... Ahora, escúchame, Giseta, ahí mismo, escúchame. Yo sé que tú ibas por ahí mismo pero que no se nos quede. Ese juez que le dio cinco años de prisión suspendida al tal Kerry no debe de ser sometido también ese juez. Bueno, por eso que... Un caso anterior se refiere, en el 2021. Bueno, no un charlatán sino que hay por eso hay un sistema judicial que debe de tener régimen de consecuencias. Pero ¿cómo tú le das cinco años de prisión suspendida a un tipo que violó a varias gente? No se explica. No se explica. ¿Alguien te cuentas ahí una responsabilidad? Una responsabilidad del propio sistema de justicia de la República Dominicana. Por eso yo vuelvo y reitero, sistema de República Dominicana Dominicana, para mí lo que no hace falta es régimen de consecuencias en todo. Usted se va al tránsito, somos el país número uno en accidentes porque no hay régimen de consecuencias. Usted se monta una motocicleta, lo agarra sin un caco, usted llama a un diputado, llama un senador. Ah, no, de pase el motor. Ya, ese jamás vuelve a ser un caco. Pero el casco es para salvarte la vida. Entonces, otra cosa es que aquí todo el mundo quiere tener un padrino, todo el mundo quiere tener irse por el lado corto. O sea, eso tiene que acabarse. Si usted quiere exigir derechos, usted tiene que respetar. Para usted conocer su derecho, usted tiene que saber cuáles son sus deberes como ciudadano. Y el régimen de consecuencias, repito, es algo que tenemos que trabajar desde el kinder. Porque el niño cree que todo está permitido y cree que porque mi papá hace esto, yo puedo hacer lo otro. Hay que colocarle. O sea, si usted comete una falta, usted tiene que pagarla, pero es de forma pecuniaria, que le afeita el bolsillo. Diputado, ahorita... Discúlame, Pablo, te interrumpa. Correcto, esa parte ahí. En el término del transporte. El dominicano le encanta pararse fuera en tu negocio y comprar de una vez y no le gusta parquearse. Pero le gusta andar sin cinturón, sin licencia, sin nada. Sin embargo, ese mismo ciudadano se muda a otro país y anda como una vela porque hay un régimen de consecuencias. Usted pasó el límite de velocidad, 150 dólares. Usted está sin licencia, le quitan la licencia. Usted hizo esto. O sea, hay un régimen de consecuencias que le afecta el bolsillo y lo que es el ciudadano como tal. Usted sabe lo que es un ciudadano que tenga que suspenderle dos años su licencia. La mayoría de ustedes los políticos dicen no, no le podemos poner una multa de 2.000, 4.000 pesos porque entonces el costo político esos motoristas no votan por mí. Bueno, pero el problema es que tenemos que pensar en el país, no en el individuo. ¿Eh? Hay que pensar en el país. Sí, pero es que cuando se ha buscado la manera de establecer multas más fuertes, piensan en el costo político. porque la gente se acerva y de inmediato empiezan a protestar a través de las diferentes Entonces, vamos a dar un poco de educación vial, vamos a trabajar con el respeto, con lo que tiene que ser la ética del ciudadano. O sea, si usted quiere ser un ciudadano ejemplar, tenga un comportamiento ejemplar. Pero usted no puede ser un ciudadano que usted respeta a nadie y usted quiere que todo se le dé. Porque entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el ciudadano que quiere ser ejemplar? Por ejemplo, en los continentes asiáticos y Europa, hay inclusive formas de que si usted comete una falta, usted va acumulando puntos para bien o para mal, que era lo que yo decía con el voto obligatorio. No es que sea obligatorio, es que haya un régimen de consecuencias al que no vote. No es que se le va a multar porque cometió un delito grave, sino que usted está dejando de un derecho fundamental, usted no está colaborando con eso. Mire, usted representa una de las provincias para mí más importantes, sobre todo del este y del país. Y porque mi mamá es de allá y bueno, tengo cercana. Ahí viene tu belleza. Gracias, gracias. Entonces, mire, ¿qué es lo que está pasando con Iguéi? Que los últimos casos que estuvimos hablando vienen de allá. Hemos visto atracos, violaciones, delitos, en poco tiempo asesinatos y también a eso le agregamos el tema haitiano. Cada vez más están los hospitales llenos. Nosotros aquí pasamos un video hace poco de un hospital cerca de Friusa, cerca de Verón. O sea, ¿qué está pasando con una de las provincias que representa el turismo que se supone debe de mantener la seguridad y obviamente pues la soberanía? Porque lo que ocurre ahí es lo que ven los extranjeros además de que es una de las principales fuentes de economía para nuestro país. Lo que pasa es que el crecimiento siempre viene consigo con cosas positivas y cosas no tan positivas. Recuerde que la Alta Gracia es una de las provincias que tiene tasas de desempleo prácticamente cero. La aportamos al PIB cerca de un 12%. Del 16% que aporta el rubro de turismo la Alta Gracia aporta un 12%. ¿Un 12%? Eso es de manera indirecta porque cuando tú vas al sector construcción y otros sectores que generan empleo aumentan. Entonces obviamente el que está en Pedernales que está en Jimaní el que está en cualquier provincia que no tiene nada que hacer se va a trabajar honestamente decentemente pero en otro mundo va a trabajar. Entonces hay una parte que va a hacer lo que hace. Hacemos como se levantan todos los días y ahora y leen. Hay gente que se levanta todo el día por la mañana a ver qué es lo que va a hacer ese día a quién es que va a engañar a quién es que va a atracar a alguien. Exactamente. Entonces eso pasa. Entonces yo pienso que en la Alta Gracia lo que tenemos que hacer es unificar un poco más las necesidades que tenemos como provincia y las autoridades tenemos que unificar más cuáles son las cosas que queremos hacer el plan estratégico de la provincia de la Alta Gracia. Yo vengo diciéndolo hace muchos años. Señores, tenemos que trabajar con un plan estratégico. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las cosas que hacen falta de la Alta Gracia? Entonces la Alta Gracia hace falta todavía un sinnúmero de servicios y usted dirá bueno, pero cómo puede ser posible que le aportamos el 12% al PIB tenemos una tasa de desempleo casi cero y tenemos todavía varios en el Oye Friusa hacinados. Tenemos una cárcel preventiva que ahora fue que se comenzó se va a comenzar a construir. O sea, no puede ser posible. O sea, hay que darle a la provincia según sean sus aportes. De hecho hay una ley la ley de 6TUR que se supone que todos los ingresos que tenga una provincia en materia turística se deba reinvertir en esa provincia. No pasa con nosotros. Entonces al final del día la Alta Gracia somos un pueblo bendecido somos un pueblo de Dios pero hay de todo. Ya hoy en día la Alta Gracia no es la Alta Gracia de hace 20 años. Yo recuerdo que yo cuando era un muchacho yo dejaba una bicicleta frente a mi casa y no pasaba nada. Hoy tú dejas un carro cerrado y te lo roban. O sea, un motor te lo roban. Lo encuentran cuatro bloques. Hay una cantidad de delitos menores y obviamente también el microtráfico ha ido creciendo mucho. El consumo de droga ha ido creciendo mucho y eso genera obviamente una necesidad imperante de buscar dinero de forma fácil. Entonces con el tema que tú explicas hay que ver qué es lo que vamos a hacer porque la Alta Gracia hemos pasado a ser una de las provincias más bendecidas una provincia tranquila estamos dentro de las tres. Número uno en caso de droga somos número uno pero ahora se... ¿Se fuma mucha droga ya o se vende? Se hace de todo un poco. Ambas. Número uno. Pero de casos. Porque las nariz de ahí son caras. Me refiero a expediente por droga. Somos la provincia número uno en expediente por droga y eso realmente es lamentable porque son... ¿Dónde está la Virgen? ¿Quién sea número uno? ¿Dónde está la cantidad de extranjeros que tienen ustedes? La cantidad de extranjeros y los casos que entran por el aeropuerto de Punta Cana que lamentablemente se les suman. ¿Dónde está la Virgen número uno en droga? Es lamentable. Lo que tenemos que hacer es pedirle a todo poderoso que le dé sabiduría a las autoridades y que podamos seguir trabajando a favor del bienestar de todos y cada uno de los americanos sobre todo de mi pueblo de la provincia de Altagracia. Bueno. El futuro político de Handel ya antes de despedir porque tenemos que irnos. Mire, yo he dicho que siempre que para uno servirle a una comunidad a una provincia como la mía yo no tengo que estar en una posición política. Yo termino mi 14 años como legislador el próximo 15 de agosto gracias a Dios y voy a seguir trabajando por la fuerza del pueblo voy a seguir trabajando por mi partido y voy a seguir trabajando por mi provincia. Yo pienso que uno tiene que hacer es contribuir hacer el bien sin mirar a quien y seguir trabajando para que los políticos entendamos de que es una necesidad de servirle a la población no de servirse que es lo que lamentablemente pasa mucho hoy en día. Bueno, pues nada le deseamos toda la suerte del mundo y lo mejor para la provincia La Altagracia. A todos ustedes pues gracias por haber estado con nosotros hasta aquí Despierta RD pero continúe con la programación de Telecentro y mañana de 6 a 8 le esperamos nuevamente que tengan buen día. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!